¡Hola jóvenes punkarras! ¡Bienvenidos a Descripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os traemos la historia de la diosa Artemisa En medio del mar hay una mujer que intenta parir dos lindos bebés Primero Artemisa, el mundo llegó, después vino Apolo y ella le ayudó Esta Artemisa va a poner el mundo al revés, es muy valiente, fuerte y pasa de la gente Nueve deseos que su padre le concedió y con su arco y perro se entrenó Su destreza en la casa es tan superior Tiene falsos sirvientes, son un montón Una reina de su mamá se burló Junto con Apolo a todos sus hijos se cargó y la palmó Dos tipos enormes se quieren ligar Artemisa y eso no va a pasar En forma de fierpa les logra engañar Se dieron un golpe al intentar regar No la provoques que tu culo pueda acabar Atravesado, devorado por tu perro Si no eres pura no podrás entrar en su clan Como te encuentro en Ligi vas a flipar A su amigo de siempre Zeus engañó Oh 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 Su plantaannya Artemisa la embarazó Ei, 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 ei Por traidor a Enocia la transformó Pero Zeus por pena a las estrellas la mandó y la salvó Si no das tributo, maldición Te ríes de ella, maldición Decir que alcanzando eres mejor Lo has adivinado, nunca padecía Ser la castradera es lo peor Tu traiga en Troya se enfrentó Artemisa te pisa sin compasión Si entras en su bosque no toques nada Por favor, por maldición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!